¡Nos impresentables! ¡En el puesto número 3! ¡Esto es Bóker, amigos! ¡Verdad, cada día más! Eh, Buco, yo le quiero decir una cosita, me parece... ¿Qué, qué? Que me parece que a partir de hoy vamos a tener que cambiar un poquito nuestro vocabulario. Coincido. Así que, bueno, estamos aquí en una de las grandes manos de... ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Que me diviertes, Jeremy! Y bueno, pero, mire, 12 y 24 kilos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero decís, no, puto, yo qué hago? ¡En un te... ¡Aaaaaaah! ¡En un te! ¡En un te! ¡Qué hijo de puta sos, eh! ¡Ey, bueno, loco! ¡Mire, lo tenemos a Dragon Meal con 10, 4 en Sweetie! Y tenemos un punto octo de 1, 53. ¿Cómo sabes, eh, Larry? ¡Mire! ¡Has aprendido mucho, eh! ¡80 kilogramos más le dice que pesa... Es el peso... Acá está bien lo que hace la producción del programa. ¿Por qué? Tiene el peso del participante. ¡80 kilogramos! ¡Ah, mire, 80 kilogramos tiene Dragon Meal y ese tiene como ciento y pico, entonces! ¡Ahí te va a decir 200! ¡Gordo me p***o! ¡Bien! ¡255 kilos para Phil Elmuth! ¡De verdad! ¡No sé! ¡No sé! ¡Bucco! ¿Qué quiere decir, Uwe, que tiene germo ahí? ¡Ander de Bluff! ¡Ah! ¡Hay que saber del póker, eh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cómo estar tomando un chucho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Demáralo, Larry! ¡Espera que me estoy desinflando! ¡Por culpa de usted, Marisa, dice esto! ¡Sí, bueno, encontré a mi hijo de ocho años viendo la sección de Bucco y Larry! ¡Que Bucco y Larry está para nosotros dos! Y me parece que debería reconsiderar un poquito su vocabulario. Marisa, tenemos una cosita para decir. ¡Te lo voy a decir a la escucha! ¡Agarrame bien la g***a, los huevos! Y si tenés tiempo, chupame un poquito el g***o. ¡A mí depilame los g***o, hija de p***o! ¡Eh, p***a, tija de p***a! ¡Eh, p***a! ¡Eh, p***a! ¡Ay, tenemos 10, eh, 9, 7! Me parece que hasta el momento va ganando Dragomir con sus par de 10. ¡Sí, es lo que sí! Y quiere matar, me parece. ¡Es lo que sí! Acá vamos a escuchar la conversación en vivo. A ver, tengo acá un ashray que me los voy a meter en el... El tema contigo es que siempre estás subiendo cuando no lo debes, f***o. ¡Pero mira, mira, toma tu bozni! ¡10, 4, g***o, te la recontrapuse con nada! ¿Qué pasó? ¡Ah, te voy a romper la cabeza, ch***a! ¡Uy, uy, uy, se paró el de 255! ¡Ah, te voy a romper, hijo de p***a! ¡Se rec***a de todo de mí, chabuco! ¡Chocá, chocá, chocá! ¡Chocá! ¡Vos sos el multicampeón y yo te la p***o con 10, 4! ¡Helmucca, vení! ¡Me voy a sentar un poquito porque estoy más nerviosa, c***a! ¿Qué quiere decir PH que tiene su gorra, Helmut? ¡Paro! ¡Helmucca! ¡Ah, mira, ok! ¡Perfecto! Bueno, ¿qué te pasa, hijo de p***a? ¿Cómo me das a pagar con ese 10, 4, la r***a de tu madre? Yo tengo una rey y me la tuve que meter en el p***o. Sí, pero lo que pasa es que vos te crees que sos muy bueno y la última vez que te p***a es hace un año y medio, aparentemente. Mirá, gordo, con esa gorrita de poca p***a, métetela en el orto, pel***o. ¿Eh? Yo la tengo bien larga. ¡Eres una gana trompada, la r***a! ¡Madre que p***a! ¡P***o! ¡La tengo así, eh! ¡Mirá, así! ¡P***o! ¡A vos! ¡P***o! 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 ¡Ay, está sentadito ahí, marip***o! Mi mamá hace taekwondo, se voy a matar, hijo de mi p***a. ¡Oh no, señor supervisor, que este es un gorrita de p***a con esa gorra de p***a! ¿Viste? ¡No me enseñale! ¡No me enseñale más! ¡No me enseñale más! ¡Que no me enseñale más, el hijo de p***o! ¡Que me lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡No lo entienden! ¡Madre lo p***o que parió! ¡Ah, eh! ¡Ah, pero es que a la c***a! ¡Ahora me calenté! ¡Ahora me calenté! ¡Ah, ahora te parás, p***ito, cuando veis que ya estabas parado, c***o! ¡Vos sabés cuánto me mide 12 centímetros! ¡Te voy a romper la cabeza! ¿Cuántos, cuántos brazaletes tenés vos? ¡Ninguno! ¡Yo tengo 11, así que venís, sentate arriba de los 11! ¡P***o! ¡Voy a quedar callado ahora! ¡Que me venís a pagar a mí con ese 10 cuartos de m***a! ¡Métetelo en el cuarto, salón! No me gusta como el vocabulario que tiene usted, señor, conmigo, ¿eh? No me gusta para nada, así que yo me voy a llamar un poquito de silencio. ¡Porque usted es muy grosero! Siempre se llama así con la gente, ¡No está nada bien! ¡Ah, mirá! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Para, pina, buco! ¡Sepárenlo todos! ¡Te vas a pagar! ¡Te vas a pagar! ¡Te vas a pagar! Puesto número 2, caídas frías. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Miren los... Esto es lo que se... Lo que pasa es que quieren hacer cosas raras también. ¿Por qué hay que saltar con la... ...tableta esa por la... ¿Qué mier**a se llama eso? ¡Tabla, tabla de snowboard! ¡Bueno, con la tabla... ¡Oh, oh! ¡Ya rompió el culo! ¡Uy, lo mereces, también! Sí, sí, a ver este... ¡Mira qué bien genio, ca... ¡Ja, ja, ja, ja! Se ve un día en la nieve, el bol... ¡No! ¡Uuuh! ¡¿Qué no podés hacer eso físicamente?! ¡Qué bolu... ¿Por qué no se rompe la cabeza? Daría más rating eso. ¿Dónde está él? No, ¿dónde... ¡Contra Fumechi! ¡Pero, eh, buco! ¡Pero, perdón! ¡Pero, deje de tocar el control de moto, viejo! ¡No me ponga más el también... ...cerca, entonces! ¡Uy, mirá este! ¡Miren! ¡Ay, se le dobló! Las patas le tocan la nuca, miren. ¡Oh! Parece de gimnasia artística. ¡Qué... ¡Mirá! ¡Por favor del gol! ¡Ja, ja, ja! Con esa tabla se podría surfear el... ...el hopo de... ...de Bruno, ¿vio? Podría surfear el... ...el... ...el chiquito este que es London Boy. Bueno. Puesto número uno... ...el gol que no es. ¡Galabó! ¡Amago! ¡Ah! ¡Pero anda a la p... ...que te parió, hijo de p... ¡Hijo de p... ¿Qué parió? ¡Quiso mario! ¡Pues es que llegó cuando partió el pelot... ¡Ah! ¡Pero...! ¡Pero...! ¡Pero hay que... ¡Otra vez! ¡Amaga! ¡Muy bien! ¡Y ahora, partió! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Haló! ¡Perdimos la copa! ¡Bucó! ¡Este lo juegan en la plaza! ¡Este es en Egipto! ¡Qué... ...lo que no tiene drama. ¡Este es a mí! ¡Ah, claro! ¡De la carne! ¡No entiendo! Ahora, escucha el tipo. ¡Está diciendo! ¡Este hijo de p... ¡Cogamos de la plaza por pelot... ¡Pero! ¿Qué le cantaba a la hinchada, Bucó? ¡Vamos por tu familia, olé, olé! ¡Olé! ¡Ah! ¡Cuánta buzarela, Bucó! ¡Cuánta buzarela! ¡La tenía que aflojar, viejo y celo! ¡Dije a tiempo! Sí, pero bueno. Eh, la verdad que lo que hemos visto fue algo fuera de lo común, Bucó. ¡Escúcheme! ¿No saben partir a un penal? ¡No saben partir a un penal! ¡Edo, sin pasar! ¡Pedale para nadie lo me pudo! ¡Bucó! ¡Bucuito querido, buquito loco! ¡Le dije que no me griten! ¡Me puse muy mal! ¡Ah, está bien! Bueno, pero ustedes tienen que entender. A ver, a mí ¿saben lo que me gustó más? Fue el termita de la chinita esta. Que si la agarro le dejo a los ojos de orden. ¡No! Ojalá fuera así de fácil siempre, ¿no? ¡Mirá si se suben así, así, bubi, bubi! ¡Tendrían todas bubi! ¡Oh, bubi, 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 bubi! Yo me podría subir esto y tendría como una jirafa, así. ¡Oh, bubi, 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 bubi! ¡Me tengo ganas de ir! ¿Sabe qué? Me tengo que ir a juntar con una hipopótama. Bueno, está bien. Entonces, lamentablemente, amigos, llegamos al final de este programa. Así que en el día de hoy ya nos despedimos. Los dejamos con la programación de este canal. Los dejamos con el... ...el bigote y el... ¡No! ¡Con el gran mago y con el señor Don Tau! ¿Quién? Son el especialista de póker y el que tiene al lado del bigote que no sabe nada, pero es simpaticón. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, si usted lo dice un co... ¡Amigos! ¡Mete 20 como loco aparte! ¿Ah, sí? Sí, claro que sí. ¡Viva el 20! Amigos, tengan ustedes una muy buena noche. Nos volvemos a encontrar en otro programa de The Nath. Y si ustedes no tienen nada que hacer... ¡Venga, ve a tu prueba! ¡No! ¡No! A mí también, Silvio. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!